Hola a todos, quiero darle la bienvenida en nombre de DHL a este espacio virtual del E-Commerce de 2022. Quiero agradecer también al E-Commerce Institute por la invitación. Soy Christophe Tortel, gerente retail y marketing de DHL Express Chile. Vamos a ver y hablar de satisfacción del cliente digital, un eslabón crítico de la logística. Hoy día, y todos lo saben, el E-Commerce ha mostrado un fuerte crecimiento estos dos, tres últimos años, principalmente impacto de la pandemia. Este crecimiento se ha podido ver tanto a nivel internacional, en el mundo, pero también en Chile. Hoy día vemos que Chile todavía está presentando y esperamos todavía tasa de crecimiento muy importante del orden de veintiocho por ciento en el periodo dos mil veinte, dos mil veinticuatro y esperando ingresos del orden de treinta y cinco millones de dólares. Hoy día, cuando hablamos de experiencia de E-Commerce y de cliente, hablamos de una tendencia tanto para el E-Commerce como la logística mundial y cuatro factores están impactando. La experiencia del cliente, Customer Experience, en el cual hoy día tenemos un foco y una tendencia hacia el foco hacia nuestros clientes. La digitalización se ha acelerado en el mundo y nos permite también hoy día estar muy interrelacionado con la experiencia del cliente. La sustentabilidad ha sido clave avanzando en negocios, procesos particularmente logísticos que están en adecuación con el cuidado del planeta. Y avanzamos también hacia la diversidad y la inclusión. Hoy día en nuestro webinar queremos dar énfasis hacia el Customer Experience y hacia la digitalización principalmente. Sin embargo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de experiencia del cliente? Es un concepto que estamos escuchando en toda parte, en todo tipo de negocio, en todo tipo de categoría, pero ¿de qué significa y qué abarca? Hoy día podemos decir que la experiencia del cliente son todas las impresiones, emociones y experiencias que un cliente tiene durante su interacción con un producto o servicio. Ya no estamos hablando de un proceso de compra en el cual yo voy a comprar, pagar, pagar y recibir tan simple, abarca una multitud de otros factores que van a influir finalmente a nuestros compradores. Y estos compradores han cambiado fuertemente, impacto también de la pandemia donde se han acostumbrado a través de las herramientas digitales a hacer compras en el canal de e-commerce. Y también la experiencia del cliente impacta no solamente el B2C, el Business to Consumer, pero también el B2B, Business to Business, en el cual hoy día los compradores del B2B esperan y buscan la misma experiencia que ellos mismos como comprador están recibiendo a través del B2C, a través de la experiencia personal que pueden tener. Y por ende, hoy día, la experiencia del cliente abarca a todos estos ámbitos y es clave para nosotros y para ustedes como emprendedores poder manejarla, comprenderla y saber cómo está funcionando. Antes de ir a ver cada una de estas etapas, debemos entender también cuál es el arquetipo del comprador. Y hoy día el comprador se empodera, tiene acceso a gran cantidad de información a través de los sitios web, a través de las redes sociales, es un cliente que está muy informado y se empodera de esta información. El comprador interactúa también, utiliza los diferentes espacios, tanto físicos como digitales, para interactuar con las marcas, con los demás compradores, a través de comentarios, ya lo hemos visto, a través de notación que ellos están metiendo dentro de los diferentes sitios web o a través de internet. El comprador también recomienda, comunica su percepción sobre el servicio obtenido y es clave porque la experiencia que estamos entregando y la debemos entender para poder ofrecer una experiencia óptima, esa misma experiencia este comprador la va a recomendar, la va a compartir con su red de contacto y por ende para nosotros es clave poder comprenderla. El comprador busca también inmediatez, busca soluciones rápidas, como le decíamos, ya no se trata de un proceso de compra simple, hay más aspectos y entre esos la rapidez de entrega. Hoy día los clientes que están interconectados quieren recibir en el menor del tiempo posible. El comprador busca comunicación también, demanda comunicación proactiva, va a buscar también estar en contacto fácil, ágil con las marcas, a través de un chat, a través de diferentes medios de comunicación. Y el comprador también investiga, cotiza y busca entre las diferentes opciones. Hoy día, y a diferencia de los tiempos anteriores donde hablábamos de un canal solamente físico, hoy día el cliente, aunque puede comprar en un físico, se va a investigar en el canal digital, los clientes van a cotizar producto, van a comparar producto, van a ver dónde pueden comprar productos y por ende debemos entender que este cliente está muy bien informado. Luego, ¿de qué se trata cuando hablamos de experiencia de compra? Inicialmente, la experiencia, esa era una etapa muy técnica o funcional. El cliente compra, paga y recibe. Es decir, un cliente entraba en una tienda, sabía o podía elegir un producto, pasaba en caja, lo pagaba y se lo llevaba. Y ahí pensábamos que ahí se podía pagar un poco la experiencia de compra. Pero no, el cliente tiene y se va forzando una experiencia mucho más profunda. Y es mucho más que eso cuando hablamos de experiencia de compra. Vamos a hablar de aspecto emocional. Nuestro comprador también busca seguridad, seguridad en todo aspecto. Puede ser seguridad también en medio de pago, por ejemplo. Seguridad en su compra. En la certeza de recibir el producto que ha pedido, en las condiciones que lo ha pedido. El cliente busca, como lo decíamos también, rapidez. Quiere ahora todo muy rápido. Quiere ser entregado en el menor del tiempo posible. Busca asistencia. Es clave para él poder estar comunicado de una forma la más simple posible con la marca o con el producto para poder resolver algunas dudas que puede tener, que puede ser, no sé, puede ser política de devolución, que puede ser algunas características sobre el producto para validar su compra. Y estas respuestas las busca de una forma casi inmediata. Y finalmente el cliente también procede por recordación. Se quiere comunicar, quiere comunicación, quiere dar su opinión y quiere también poder obtener ayuda para lo que está buscando. Entonces, todo esto es lo que está definiendo finalmente la experiencia de compra que va a recibir o percibir nuestros compradores. Cuidando cada una, finalmente, de estas etapas, tendrán un cliente fidelizado amante de tu marca. Es decir, que este cliente que percibe una experiencia de compra óptima va a repetir finalmente su compra en el futuro y también va a recomendar su producto o su marca a su red de contacto. Y por ende, es muy importante poder manejar, entender y desarrollar de forma óptima la experiencia de compra. Garantizar una excelente experiencia de entrega es el propósito también del operador logístico, que es un socio estratégico en el proceso de compra dentro del e-commerce. Y para nosotros, garantizar una excelente experiencia de compra significa, para un socio logístico, escuchar. El socio logístico le interesa escuchar tu opinión y la opinión de tu cliente final. Le interesa comunicar, es proactivo en sus notificaciones, va a comunicar el estatus de tu envío, va a comunicar la entrega o las diferentes entregas de tus productos. El socio logístico innova también, y vamos a hablar de digitalización, que es clave en ese aspecto, e innova para entregar las mejores soluciones. El socio logístico es confiable, da la seguridad y confianza que buscas. Y sabemos que dentro de la experiencia del cliente, la parte logística y poder entregar en las condiciones que se están estableciendo los productos, es parte clave, esencial del proceso de compra. El socio logístico asesora también, apoya tu negocio ofreciéndote las mejores opciones en base a tus clientes o la necesidad de tus clientes. Y el socio logístico es responsable, invierte en soluciones sustentables. Sabemos hoy día que todos los clientes o que una mayoría de los clientes son muy sensibles a ese aspecto y buscan proveedores, marcas que le están demostrando realmente ser responsables hacia el medio ambiente. Hoy día en DHL, es un pilar a nivel global, la sustentabilidad es pilar de nuestra estrategia. Hoy día tenemos una meta a 2050 de cero emisión y ser realmente limpio en todos nuestros procesos. En Chile también hemos invertido, este año hemos invertido 600 mil dólares para renovar principalmente nuestra flota de vehículos. Y hoy día contamos con más de 20 vehículos eléctricos dentro de nuestra flota en Chile. Y por ende estamos nosotros camino hacia este objetivo. Pero también la sustentabilidad abarca otro tipo de aspectos. Hoy día nosotros también hemos invertido hacia packaging, teniendo paquetes, packaging que están más desarrollados, más en favor del cuidado del medio ambiente. Tenemos paquetes, por ejemplo, de transporte de botellas de vinos que ya no ocupan Plumavit, que son 100% cartón reciclables y por ende nosotros nos preocupamos de esto. Y la digitalización al servicio de la experiencia de compra. Y es clave también para un socio logístico poder entender la experiencia de compra a través de las diferentes herramientas, innovación que estamos entregando a nuestros socios y clientes e-commerce. La digitalización pasa también por la integración de los sitios web para facilitar los despachos, los envios, ofrecer opciones de retorno o de devolución, entregar también reportes de todos los despachos que se están realizando. Es también la digitalización, entregar mejores canales de asesoría, entregar, desarrollar chat para conversar con especialistas, especialistas internacionales. Es permitir también contactabilidad a través del WhatsApp, a través del Messenger. Y finalmente, la digitalización se traduce a través de las herramientas que nos permiten empoderar con la tecnología. Nos permiten herramientas que permiten ver el estado de tus envios en tiempo real. Herramientas que permiten también, y nosotros tenemos un demand delivery, que nos permiten dar el control al cliente final de la entrega del producto. Y lo pueden manejar a través de, puede seleccionar el momento, el día al cual lo vamos a despachar, puede modificar el lugar de entrega cuando es necesario. Y eso contribuye fuertemente también en aumentar la experiencia de compra que va a tener o percibir el cliente, el cliente final. Bueno, y finalmente, le invito a profundizar esos temas a través de nuestro programa DHL Bootcamp, donde vamos a compartir información, experiencia. Le invito a entrar en este programa, en el cual van a poder participar en otro tipo de webinar también, para desarrollar todo su sitio web. Y entrar en nuestro sitio del e-commerce de 2022, para poder hacernos ligar todas sus preguntas, conversar con nosotros, y nosotros les podremos responder. Muchísimas gracias.